Después de que Resident Evil 7 saliese a la venta el pasado mes de enero y se definiese como el primer gran título de realidad virtual para PlayStation 4, muchos jugadores han pensado que durante este tiempo se han lanzado pocos juegos para PlayStation VR, sin embargo la realidad es que esta es una percepción errónea, desde su lanzamiento PSVR ha recibido títulos más o menos importantes casi todas las semanas, destacando estos últimos días Enoj y Stati. Después de varios videojuegos medianos o indies por fin llega Farpoint, el título más esperado para PlayStation VR, sin duda la espera ha merecido la pena ya que estamos ante una de las experiencias más inmersivas y relevantes para la realidad virtual de Sony, sobre todo gracias al mando rifle denominado AIM Controller, un periférico que marca la diferencia a la hora de jugar. Aunque en un primer vistazo nos pueda parecer que AIM Controller es parecido al sharpshooter que se lanzó para Killzone 3 con PlayStation Move, la verdad es que no tiene nada que ver, AIM Controller se ha desarrollado desde cero para PlayStation VR y tanto su tecnología como sus acabados son premium, además el periférico se venderá junto a Farpoint por un precio conjunto de unos 90 euros. Lógicamente el juego también se vende por separado y puede ser jugado con el DualShock 4 de PlayStation 4. Sin embargo, después de probar ambas experiencias, tenemos muy claro que AIM Controller es mucho mejor ya que está diseñado para potenciar la jugabilidad y no solo tener una mayor precisión sino también una mejor inmersión. Además, AIM Controller no es un periférico creado en exclusiva para Farpoint ya que Sony ha anunciado más juegos compatibles con este dispositivo que llegarán en los próximos meses y algunos tan importantes como Arizona Sunshine. Sin duda, si juegas habitualmente a PSVR y te gustan los juegos de disparos, creemos que es una compra casi imprescindible. Por último, jugar con AIM Controller nos ha traído grandes recuerdos de viejas glorias como Time Crisis o House of the Dead en un género que puede revivir gracias a esta nueva tecnología. Farpoint ofrece la posibilidad de jugar tanto sentado como de pie, una última posición que sin duda es mucho más recomendable para meterte en el papel y motivarte a la hora de jugar. Además, el hecho de poder moverte libremente por el escenario y apuntar y disparar con el mando rifle facilita que la experiencia de realidad virtual gane muchos enteros. Adentrándonos en esta tecnología, uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado la realidad virtual desde sus primeros pasos es a crear videojuegos de desplazamiento libre en primera persona sin que nos mareemos, algo que muchos títulos solucionan con el teletransporte. En Farpoint podremos movernos libremente por los escenarios y sorprendentemente no nos hemos mareado, algo que sí nos había pasado con otros juegos de PSVR. En cualquier caso, este es un asunto muy personal que dependerá de cada jugador. Centrándonos en la historia, es sorprendente lo elaborada que es la trama de este título, más si tenemos en cuenta lo descuidado que suele ser dicho apartado en otros juegos de VR donde parece que estamos en una atracción de feria. Sin embargo, Farpoint se preocupa de contarnos una buena historia que tiene bastantes cinemáticas y conversaciones que por momentos consiguen un gran impacto emocional gracias sobre todo a la realidad virtual, ya que los personajes te hablan directamente con rostros muy detallados y expresivos. En esta historia asumimos el papel de un astronauta que emprende una misión para recoger a dos compañeros que están trabajando en una estación espacial en Júpiter. Sin embargo, debido a un accidente, acabamos en un extraño planeta habitado por extraterrestres bastante hostiles donde tendremos que seguir el rastro de nuestros compañeros para averiguar qué ha sido de ellos y ver cómo escapar del planeta. Sin duda, sin contar mucho más de la trama para no entrar en spoilers innecesarios, hay que admitir que el guión sabe mantener la tensión y tiene un par de giros argumentales sorprendentes, dando como resultado una historia mucho mejor de lo que esperábamos. Esta cinematográfica trama hace que Farpoint no sea un videojuego frenético, lleno de disparos y sin un minuto de descanso. Al contrario, tiene un ritmo pausado y aunque hay momentos de mucha acción, la narrativa tiene un peso importante en el desarrollo. Para compensar a los usuarios que busquen algo más frenético, existe el modo reto. En él se eliminan las cinemáticas y se añaden puntuaciones, consiguiendo así una experiencia mucho más intensa e inmediata. Por todo esto, si te gustan las aventuras que mezclan acción y un buen argumento, seguro que vas a conectar mucho mejor con la propuesta, aunque hay que reconocer que tarda un poco en arrancar y se toma su tiempo hasta que las cosas se ponen realmente interesantes. Debido a esto, las dos primeras horas las pasaremos recorriendo escenarios desérticos y combatiendo alienígenas como el Stars y Troopers, algo que puede llegar a hacerse repetitivo. Después de esta lenta primera fase, la aventura añade nuevos tipos de enemigos como robots, drones y alienígenas que nos disparan, teniendo que empezar a cubrirnos y a movernos con agilidad si queremos sobrevivir, algo que es una auténtica pasada sobre todo dentro de la realidad virtual. No cabe duda de que hay pocas sensaciones más emocionantes que estar jugando a un shooter en primera persona y sentir que formamos parte de la acción. Con todo esto, si analizamos Farpoint como juego de acción en primera persona, sacando eso si de la ecuación a la realidad virtual, estamos ante un título mediocre. Apenas hay ocho tipos de enemigos, las armas no son muy variadas ni originales y las situaciones no son excesivamente complejas. Sin embargo, todo lo que flojea como shooter tradicional nos compensa con la inmersión, ya que sientes que estás dentro del juego moviendo el cuerpo, apuntando con el rifle y soportando sustos como ver a una araña lanzarse hacia nuestra cara, motivo por el cual no recomendamos este título a aquellos que tengan aracnofobia. Por su parte, el desarrollo es muy lineal, algo previsible en un juego de disparos para VR y las escenas de acción se alternan con cinemáticas de forma constante, encontrando algún que otro jefe final para dar variedad, algo que también se consigue con nuevos enemigos y armas que iremos descubriendo de forma progresiva. Será en el tramo final del juego cuando tendremos que apuntar de verdad y movernos con agilidad si queremos superar los retos más complicados. Porque sí, Farpoint es bastante desafiante en muchas de sus fases, algo que nos ha sorprendido gratamente. Hay zonas que hemos tenido que repetir varias veces y esto se debe a una dificultad adaptativa que se ajusta a la habilidad de cada jugador. Teniendo en cuenta todos estos factores, el juego no es muy largo, unas 5 horas aproximadamente, algo que se compensa con la ya mencionada dificultad. Si queremos más horas de juego encontramos el modo reto, que elimina cinemáticas, añade enemigos y nos desafía a conseguir la mayor puntuación posible teniendo que alcanzar una serie de puntos de control. Esta opción de juego tiene un total de 8 niveles que irán aumentando su dificultad con más enemigos, objetivos adicionales y un marcador online con las mejores puntuaciones. Por otro lado, el cooperativo online es una especie de modo horda con 4 mapas en el que dos jugadores a través de internet tendrán que combatir a toneladas de enemigos, modo que han prometido ampliar en el futuro con nuevas localizaciones. Por último queda hablar de los gráficos, siendo sin duda uno de los juegos que mejor se ve en PlayStation VR, especialmente en PlayStation 4 Pro, ya que aquí encontramos texturas más nítidas y modelados más detallados. Todo esto es más sorprendente si tenemos en cuenta que disponemos de movimiento libre, un logro técnico que casi parece un milagro. Además, como es habitual en las producciones de Sony, el videojuego llega completamente doblado al castellano, algo importante si tenemos en cuenta el gran peso de la narrativa en el conjunto del título. Farpoint es un videojuego que todo usuario de PlayStation VR debería probar, incluyendo en la ecuación el line controller, para hacer así la experiencia mucho más inmersiva. Sin duda, este nuevo título deja claro que se pueden crear videojuegos en primera persona con desplazamiento libre en realidad virtual, añadiendo además una historia cinematográfica y cargada de emoción, que da como resultado una experiencia muy entretenida, que sin ser un shooter brillante, se convierte en uno de los títulos más relevantes lanzados hasta la fecha para la realidad virtual de PlayStation 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!